Mira, tian, un centro de adopción. Tengo una idea, ¿qué te parece si adoptamos un perrito? Sale y vale, pero yo elijo el polo. No manches, estos no son perritos. ¿Entonces qué son? No estoy seguro, pero parecen gusanos. Buenos días, ¿vinieron a adoptar? Señorita, una pregunta. Sí, dime. Oiga, ¿en qué raza son los gusanos? ¿Cuáles gusanos? Estos los que están en la jaula. ¿Son bebés mensos? ¿Son bebés mensos? Ay, pobrecitos, ojalá pronto se recuperen. Buenas tardes, señorita. ¿Usted está a cargo? Claro que sí, señor. Díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Venimos a adoptar a un niño. Ay, míralos, Fernando. Se ven bien curiositos. Sí, Paola, creo que encontramos a los sindicados. Un momento, creo que hay una confusión. Ay, ya me imaginé de vacaciones en la playa con nuestros nuevos hijitos. Yo les enseñaré cómo jugar a la Play 5. Madre y padre. Por favor, sáquenos de este horrible lugar. Esperen un momento, pero ellos ni siquiera están en adopción. Silencio, señora. Pues no se diga más, están oficialmente adoptados. Ándenle, hijitos, súbanse al auto. Oigan, ¿seguros que no lo quieren pensar mejor? No manches, pero qué casota tan grande tienen. Gracias, hijito. Es la casota más grande de todo Brookhaven. Adelante, hijitos. Me sorprenderán cuando vean cómo está por dentro. Eso es un sueño. Nunca imaginé que viviría en una casota como esta. Pero no llores, Michi. Ay, pero qué tierno. De hoy en adelante, ustedes son parte de esta familia, mis niños. Papi, papi, ¿por fin regresaron? Así es, hijita. Mi niña, ¿te acuerdas que esta mañana te dijimos que te daríamos una sorpresa? Claro que me acuerdo, Mami. ¿En dónde está mi sorpresa? No solo es una, sino dos sorpresas. ¿Dos sorpresas? ¿Y cuáles son esas dos sorpresas? Están parados justo detrás de ti. Uno, uno. ¿Y ellos quiénes son, papá? ¿Tus nuevos empleados? Claro que no, hijita. Ellos son tus nuevos hermanitos. ¿Esto tiene que ser una broma, papá? ¿Mamá de algo? No es ninguna broma, Luffy. Además, acuérdate que tú también eres adoptada. ¿Qué pasa, mi niña? ¿No vas a comer? No, se me fue el hambre. Mejor me voy a mi habitación. Pero, Luffy, ya todas las noches cenamos en familia. Tranquila, cariño. ¿Ya se le pasará? Eso espero. Oigan, padres. No pasa nada, hijito. Nada de esto es tu culpa. ¿No es eso? Solo quería decir si me puedo comer el plato de Lucía. Sí, claro que puedes. Mañana regresamos, mis niños. Tenemos una junta de negocios que atender. Ahí le avisan a Lucía. Ya verán que con el tiempo los tres se llevarán mejor. Adiós, padres. Llevarme bien con esa mocosa. Bien mis siete vidas de gato lo haría. Mocosa. Estoy cien por ciento seguro que trama algo. No seas paranoico, Michi. Es solo una niña. Una vez dijo mi abuelita. Nunca subestimes a una mosca. No digas bausadas. Vente, vamos a ver una serie. Hay que verte, papi. No seas infantil. Mejor hay que ver Dora la exploradora. ¿Quién les dio permiso de ver la televisión? No necesitamos el permiso de nadie. Nosotros ya somos de la familia. Tengo hambre. ¿Prepárate algo en la cocina? Prepárenmelo ustedes. Que no vengas tan chiquita. Y que fuéramos tus chachas. Para eso tienes tus manos. Ahí está bien. Entonces, Marquely, pídanme una pizza. ¿No has escuchado la leyenda? ¿Cuál leyenda? La de jamás pidas una pizza a las tres de la mañana. ¿Y por qué? Porque está cerrado. Tengo una idea. ¿Qué les parece si contamos historias de terror? Buena idea. Ya casi se acerca Jalomin. Si saben contar, no cuenten conmigo. A mí se me hace que tienes miedo. Para nada. Entonces no se diga más. Hoy es noche de cuentos de terror. A ver, ¿quién empieza? Yo, Triam. Tengo una historia muy terrorífica. Échatelo, Michi. Había una vez un gato muy apuesto. Hola, chiqui baby. ¿No quieres dar una vuelta en mi auto deportivo? Pero qué bonito auto. Y tengo mejores. Este es solo para los maldados. ¿Y dónde está lo terrorífico? Lo terrorífico es saber que todo es un sueño. ¿Nos hacen perder el tiempo? ¿Que tu cerebro no se sabe algo casi de miedo? Para tu información, mi cerebro es más grande que el tuyo. De nada sirve que sea más grande si no lo usas. Ponte de pie. Ahora vas a saber por qué me dicen Michi el karateka. No se peleen. Yo si me soy un alien de terror. Eso espero. ¿Había una vez una niña llamada Lucila? Un momento. ¿Y por qué se tiene que llamar como yo? Tú solo escucha. Era una noche muy oscura y helada. Otra vez mamá. Siempre pasando por mi bien tarde. Soy la última en irse de la escuela por su culpa. Y eso señora. Hola princesita. ¿Qué haces tan sola en esta noche tan fría? ¿Y a usted qué le importa? Pues come torta. Yo mejor me largo. ¿Qué es lo que quiere? Solo te quiero acompañar. Es muy peligroso estar sola tan noche. Porque no mejor va a ver si ya puso la marrana y déjala sola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Largo de aquí. ¿O si no llamaré a la policía? Al parecer ya no me sigue. ¿De quién te escondes, Mímica? Tranquila, niña. Soy yo. ¿Y por qué no avisa? Con esa cara cualquiera se espanta. Irene, ¿de quién estabas huyendo? Va a pensar que estoy loca. Pero vi una calavera gigante. Te lo dije. Es normal que aparezcan cosas extrañas tan noche. ¿Y por qué? Es porque se acerca Halloween. Anda, vamos a mi casa. Estarás más segura conmigo. ¿Está bien? Toma asiento. Te traeré un cafecito caliente. ¿Qué señora tan amable? No debí tratarla de esa manera. Suficiente, ya no quiero escuchar nada. Mejor me voy a dormir. Y tápate bien, si no la bruja vendrá y te jalará las patas. Eso, triad. Le diste su merecido a la mofosa. Gracias, Michi. Al parecer no aguantó nada la mielosa. ¿Qué pasó, Michi? ¿Por qué corres como burro sin mecape? Ay, no. ¿Viste cómo salieron corriendo? Claro que sí. Estos disfraces son geniales. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Viste cómo salieron corriendo?